Muy bien, dice la palabra, Génesis capítulo 37, por favor. Hermanos, muchos de nosotros nos hacemos la pregunta, escúcheme, y nos decimos, ¿por qué ocurren tales cosas? Pero, desgraciadamente, el Putumayo ha sido el mayor productor de coca a nivel mundial. La deforestación que ha sufrido esa tierra ha sido tremenda. Han cortado los árboles, hermanos, que había grandes franjas de árboles para poder sembrar coca. No estamos, le vamos a echar la culpa ni a nada, pero de pronto el hombre sí tiene la culpa por la deforestación. Escúcheme. Entonces, a veces echamos la culpa que dio, que esto, que de qué, pero no damos cuenta que nosotros mismos estamos cometiendo los errores. Lo que vamos a hablar ahorita, Génesis 37, vamos. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces, Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio en sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, más él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su padre. Amén. Ok. Lo vamos a valer, hermanos, de la vida de Jacob hoy para la palabra. Ahora, ustedes saben que Jacob nació al lado de Saúl porque eran gemelos. Y dice la Biblia que aún dentro del vientre de la madre ellos peleaban. En una pelea allí dice que Rebeca se lamentaba continuamente diciendo, pero yo por qué quedé embarazada, por qué estos hijos no me dejan tranquila ni de día ni de noche, aún en el mismo vientre de la madre, ¿verdad? Pero nació Jacob y los padres lo marcaron de una poniéndole el nombre. Porque Jacob significa engañador tramposo. Y todos los días llamando, engañador venga, engañador vamos para la iglesia, engañador vaya a la tienda, engañador vaya a estudiar, engañador, 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 engañador. Y eso lo absorbió él. Y él, hermanos amados, engañó a su hermano con el plato de lentejas, engañó a su padre, el viejito estaba ciego y junto con la mamá, ¿verdad? Engañaron al viejito y producto de sus errores, escúcheme, producto de sus errores tuvo que huir de su casa porque Saúl le dijo, el día que nuestro papá se muera te mato. Y él como era, Saúl era hombre de casa, era fiero, era de luchar, era de estar allá, pero Jacob era hombre de la casa, permanecía al lado de la mamá, de abajo de las nahuas de la mamá, como algunos, ¿ok? Y este man apenas se murió el papá, dijo, yo aquí puyo burro y se fue. Dijo, de aquí, mano, apenas se murió el papá, yo me voy porque no, este me mata. Y se fue, hermano, producto de sus errores, hermanos amados. Él cometió muchos errores, pero sobre él, escúcheme, había una promesa de Dios. Como sobre ti y sobre tu familia hay una promesa de Dios. Y la promesa de Dios, la promesa que Dios ha dado sobre tu vida, hermano, nadie la puede detener en el nombre de Jesús. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo lo va a hacer por encima de lo que sea, que hay poder en su nombre. ¿Cuánto creen en el nombre de Jesús? Bendito sea Dios, sí, Señor, así es. Sobre él había una promesa. Él era, Jacob era hijo de Isaac, su abuelo era Abraham, hermano, y esa promesa estaba sobre él. Y Jacob, hermano, por sus errores tuvo que irse de su casa. Y se fue, hermanos amados, solamente con un bastón, con una vara y un poquito de aceite. Iba sin nada, sin nada. La vara, hermano, para espantar las serpientes. Y se fue, hermanos amados, por el camino. Y resulta que en el camino, él comprendió sus errores. Entonces vamos a ver tres cosas de cómo él pudo salir de sus errores. Tres, tres situaciones, hermanos amados. Tres cosas que marcaron la vida de Jacob para salir adelante, para hacerla adelante. El número uno, capítulo 28, versículos 13 al 15, dice, Y aquí, hijo, estaba en lo alto de la escalera, está hablando de la escalera, él tuvo una visión. El cual dijo, yo soy, hijo, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo. Lea conmigo ese texto, todos juntos, ¿cómo dice? Y no te dejas, porque no te dejaré, ¿hasta qué? Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Levante su mano conmigo y diga, Dios no me dejará. Hasta que haya hecho lo que dice que va a hacer conmigo. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo confieso y lo declaro en el nombre de Jesús. Dios no me dejará. ¿Cuánto lo cree en el nombre de Jesús? Dios no te dejará hasta que haya hecho lo que va a hacer contigo, hermano. Lo que Dios te ha prometido, Dios te lo va a dar. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Iba por el camino y se quedó dormido. Lo primero que tuvo fue una visión. Diga conmigo, una visión. Tuvo una visión. Dice la Biblia que él soñó que había una escalera desde la tierra hasta el cielo. Y en la escalera ángeles subían y bajaban. Y en la punta de la escalera estaba Dios. La escalera es la vida. Los ángeles son la presencia de Dios, hermano amado. Y Dios allá en la escalera, en la punta de la escalera es mirando exactamente lo que nosotros hacemos. Escúcheme, mi amado. ¿Qué es una visión? Una visión es una meta. Es un propósito. Es un deseo. Yo me alegro con las personas que yo le pregunto, ¿usted qué quiere ser en la vida? Yo quiero ser esto. Y lo dicen con seguridad. Por hay personas que usted le pregunta, ¿qué quiere ser en la vida? Lo que el Señor quiera. No es lo que el Señor quiera, es lo que tú quieras. Escúcheme, es lo que tú quieras. Hay personas que no tienen en manos amados una meta clara de su vida. Hay personas que dicen, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un especialista en internet, en cosas como esas. Yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo me quiero casar, yo quiero estudiar esto. Hermano, pero hay personas que le preguntan y no saben qué hacer. Hermano, cuando uno tiene una meta, tiene una visión, cuando tiene una visión, los errores se pueden superar. Cuando usted tiene una visión, sus errores se pueden superar. Jacob tomó una piedra, le levantó, le ungió con aceite. Hermano amado, ungió la piedra y Dios le dijo, esta tierra donde estás, ahora se llama Betel, que significa casa de Dios. La escalera es la vida, los eslabones, hermanos amados, la vida tiene muchos eslabones. Muchos sube y baja, hermanos amados, la vida tiene muchos sube y baja, pero Dios está ahí al tanto. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Y Jacob le pone nombre a su visión. Yo quiero decirle a los jóvenes, a las personas que están aquí. Yo no sé cuántos años tienes, pero hay que dejar la mediocridad en la vida. Si usted tiene 3, 12, 13, 14, 15 años, tiene que tener un propósito. Hay algunos jóvenes que no quieren estudiar. Hay algunos jóvenes que van a estudiar, pero se hacen la locha, ¿verdad? Van y vienen. Hay que dejar la mediocridad, usted tiene que tener sueños, tiene que tener anhelos. Tiene que tener anhelos en la vida. Hay algunos que tienen el cerebro dañado por la droga, por la droga, se los ha dañado. Otros se dedican, hermanos, a andar para arriba y para abajo con sus amigos sin propósitos en la vida. No tienen sueño, no tienen meta, no tienen propósito y así los errores no se pueden superar. Y escúcheme, hay algunas personas ya adultos, viejos, todavía jalándole a la maracachafa. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Hay hombres, ¿no le da pena a usted un viejo marihuanero? No, pero suena hasta feo, ¿sí o no? Un joven todavía, pero un joven marihuanero, un muchacho, pero un viejo marihuanero. No, no, no. No, pues es serio. Algunas personas, yo sé que algunas personas, y se lo digo por algo. No es un caso, ni dos, ni tres, ni cuatro, se conozco. Conozco varios. De hecho, una persona me dijo, pastor, yo no puedo orar sin meterme en mi cachito. Cuando me fumo el cachito, pastor, vea, yo me elevo. ¿Cómo se va a elevar? Me encuentro con Dios. Así fácilmente se encuentra con Dios, ¿sí o no? Pero en serio, ¿verdad? ¿Usted no le da pena que los hijos lo vean y que los nietos lo vean y que le digan, su abuelito es marihuanero? Oye, terrible, terrible. Hermanos, encierran en el baño y sale un humero por allá. ¿Y qué está haciendo el abuelo? Pues humándose su cacho por allá. ¿Eso es de serio? ¿Cómo que a estas alturas? Bueno, eso uno tiene que superarlo. Le hablo a las jóvenes, a las muchachas. Muchachas que están aquí. No se acuesten con cualquiera que le guiña un ojo. ¿Hay alguna mujer que le guiña el ojo y parece que le estuvieran diciendo otra cosa? Mujer, no seas objeto de placer. Varón, valórate. Valórate, batalla, lucha. Camina hacia adelante. No te dejes vencer por el alcohol, por la droga, por la ira. No te dejes vencer por la contienda, por los pleitos, por los celos. Yo quiero sacudir tu conciencia hoy. Entiende, hermano amado, que ser cristiano, hermano amado, es más que venir a la iglesia. Es más que todo eso. Es obedecer lo que Dios dice a la palabra. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Es obedecer lo que Dios dice a la palabra. Algunos, hermano, han cometido algunos errores. Algunas personas, hermano, se casaron y piensan que cometieron un error. Algunas personas, algunas mujeres se entregaron a un hombre, tuvieron un hijo y ahora tienen un hijo sin papá que no puede abrazarlo, que no puede darles una palabra. Y descubren que fue un error. Algunas personas, hermano amado, no quisieron estudiar más y cuando miran hacia atrás dicen, pero yo por qué no estudié. Si mis papás me dieron todo. Algunos tenían una casa, la vendieron, cometieron que fue y ahora entendieron que fue un error hacerlo. Otros tenían un negocio, verdad, que les estaba produciendo, pero al afán del dinero y al afán de tener, lo vendieron y ahora se gastaron el dinero. Y dicen, pero yo por qué vendí mi negocio, cuántos errores. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, los errores se pueden superar. Cuando tienes una meta, cuando tienes una visión, cuando quieres ir para adelante, hermano amado, Dios te va a sacar de allí en el nombre de Jesús. Jesús, mire, algunas personas aquí están pasando por desiertos. El año no ha sido fácil. El año ha sido bien complicado. Tres meses que han sido complicados y difíciles. Tres meses, hermano, donde no se ha visto el resurgir de la economía, donde las cosas han estado apagadas. Pero yo digo en el nombre de Jesús. Si tú tienes una meta, tienes una visión, hermano amado, por encima de lo que sea, tu negocio, tu empresa y tu actividad va a florecer en el nombre de Jesús. Vas a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Hay poder en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oye a Dios. Levanta su mano y diga conmigo. Diga, llevo mis errores. Llevo mis fracasos. A la cruz de Cristo. Y allí los dejo. Y me levanto. Para amar a Dios. Con todo mi corazón. Diga, hoy me levanto. Para amar a Dios. Por encima de todas las circunstancias de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen eso? Amén. Bendito sea Dios. Denle el aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Ok. Número uno. La primera cosa que Jacob hizo. ¿Tuvo qué? Una visión. Número dos. Número dos. Génesis 32. Capítulo 32. Versículo 24. 29. Dice. Así se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él. Tocó en el sitio el encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob. Mientras con él luchaba. Y dijo. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió. ¿Qué le respondió? Otra vez. ¿Qué le respondió? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo. ¿Cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Engañador. Tramposo. Y el varón le dijo. No se dirá más tu nombre Jacob. Si no Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo. Declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió. ¿Por qué le preguntas por mi nombre? ¿Y qué? Y lo bendijo allí. Míreme. Lo segundo. Hermano amado. Que Jacob tuvo fue un encuentro. Diga conmigo. Diga. Un encuentro. Diga conmigo. Un encuentro. Fuerte. Un encuentro. Un encuentro. Dice la Biblia. Amados amados. Que él se fue. Cuando él se fue de su casa. Por sus errores. Llegó donde el tío Labán. Y allí. Hermano. Trabajó con él. Luego se enamoró de la hija menor. Y le dijo. ¿Qué hago para avanzarme con tu hija? Y le dijo. Tiene que trabajar. Siete años para mí. Gratis. Imagínense. Para poder tenerla ahí. Y el día de la boda. Hermano. Él se casó y todo. Y por la noche. El viejo le casó. Se acobre la menor. Y le puso la mayor. Y al día siguiente. Se levantó. Ay. Dios mío. Yo creo que se. Yo creo que se asustó. Ay. Dios mío. Pero yo no me acosté con esta. Le puso la mayor. Y le dijo. Pero. Pero. ¿Por qué has hecho esto? También lo engañó. Él engañó. A él lo engañaron. Pero. ¿Por qué has hecho esto? Y él le dijo. Aquí en esta tierra. Primero se casa la mayor. Y después la menor. Ahora tienes que trabajar. Siete años más. Por la otra. Imagínense hermano. Y gratis. Eso es mucho amor hermano. ¿Sí o no? Mucho amor ¿verdad? Y ahora tienes que trabajar. Otros siete años. Y trabajó los otros siete años. Y usted sabe ¿verdad? La historia. Las ovejas. Hermano. El tío le estaba dando en la nuca. Con las ovejas. Y Jacob le dijo. Bueno. Hagamos una cosa. Como tú dices que yo te estoy robando a ti. Entonces. Todas las ovejas. Que de ahora en adelante. Salgan manchadas. Rayadas. O café. Son mías. Y las blancas son tuyas. Porque casi todas nacen blancas. Pero él le dijo. Bueno. Está bien. El viejo dijo. Bueno. Aquí le tengo una ventaja a este. Pero ¿qué hizo Jacob? Cuando las ovejas estaban en celo. Y la una iba. El macho iba a montar a la hembra. Le ponía. Cogió una. Un palo. Y le puso rayas. Y le ponía las rayas allí ¿verdad? Y todas las ovejas nacían rayadas. O manchadas. O cafés. O sea que Dios arruinó al viejo. Arruinó al suegro. Esto es terrible ¿no? Arruinó al suegro. Pero el suegro le dijo. Mira. Ya aquí los dos no podemos estar juntos. Y él se fue. Dice que se devolvió. Y cuando se devolvió. Encontró hermano. Supo que el hermano. El hermano de él. Esaúl lo estaba esperando con 400 guerreros. Dijo. No. Este mamá me mata cuando me vea. Después el engaño que le hice. No. Me mata. ¿Verdad? Y dice que se fue solo hermano a orar. Estuvo allí. Y allí. Se le apareció el ángel de Dios. Y el ángel de Dios hermano. Estuvo allí con él. Y cuando él supo que era ángel de Dios. Dijo. Se agarró de él. Le dijo. Hermano. Aquí no te suelto hasta que no me bendigas. O me bendice o no te suelto. Hermano. Suéltame. Ya va a salir el sol. Suéltame. Nada. No te suelto hasta que no me bendigas. Hermano. Yo creo que tenemos que ser con Dios así. Hasta que no reciba su bendición. Usted no suelte la presencia de Dios. Hasta que no reciba su bendición. Usted no deje de orar. Hasta que no reciba su bendición. Usted no deje de clamar. Hasta que no reciba su bendición. Hermano. Usted. Usted no deje de ver. Lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y dice la Biblia hermanos amados. Que él. Allí. Verdad. Luchó con él. Hasta que le dijo. ¿Cómo te llamas? Me llamo tramposo. Me llamo. Engañador. Dijo. Bueno. De ahora en adelante. No te llamarás más así. Te llamarás Israel. ¿Y qué significa Israel? Significa príncipe. Significa el que vence. El que lucha y vence. El que lucha con Dios y con los hombres y vence. Y de ahí en ese momento. Salió otro diferente. Ahí nació Israel. Jacob quedó atrás del engañador. El tramposo. Y comenzó a vivir. De ahí en adelante. Israel. Porque el que tiene un encuentro con Dios. Hermano. Tiene que ser diferente. En el nombre de Jesús. Cuando usted tiene un encuentro con Dios. Su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser diferente. Hay poder en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia. Que como no lo quería soltar. Dice que le descollentó en muslo. ¿Verdad? Lo puso cojo. Lo dejó cojo. Y dice la Biblia. Más adelante. Dice. Que hasta el día de ahí en adelante. Jacob fue cojo. Para siempre. ¿Verdad? Y dice la Biblia. Que él luchó y venció. Él salió vencedor. Pero salió tocado por Dios. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Él nos tiene que tocar. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Y yo creo que él salió así. ¿Verdad? Yo vencí. Amén. Aleluya. Le di duro. Pero vencí. No importa. Pero aquí estoy vencedor. No importa. Pero soy más que vencedor. Para te cumbia brotó. Pero aquí estoy vencedor. Soy más que vencedor. Amén. Soy más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Que ahora lo haber hecho no lo sé hacer. Pero bueno. No importa. El hombre fue vencedor. Escuche bien. Cuando hay un encuentro con Dios hermano. Todo va a cambiar en el nombre de Jesús. Y digo que en tu vida. Y en tu casa. Y en tu empresa. Y en tu negocio. Y en tu actividad laboral. Todo va a cambiar para la gloria de Dios. Aquí hay gente hermano amado. Que está pegada de la mano de Dios. Y está pegada de la mano de Dios. Dios no te va a dejar solo. Hay poder en el nombre de Jesús. Muere. Jacob nació Israel. La misma persona. Pero cambiada. Amados amados. Tus errores tienen que quedar atrás. ¿Cuántos lo creen? La sombra de ellos. No te puede. No te puede. No pueden arrastrarte hasta el día de hoy. Hay personas hermano amado. Que cometieron un error allá. Y todavía hoy están culpándose. Y todavía hoy están viviendo sobre ese error. Amado lo que pasó. Pasó. Lo que pasó ya pasó. A veces hermano nos quedamos allí. En nuestros errores. Había algo que arropaba la vida de Jacob. Y era una maldición. Y hay maldiciones que arrastran nuestra vida. Pero hermanos. En el nombre de Jesús. Yo te digo hoy. Que toda maldición es anulada hoy. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Levanta tu mano ahora mismo. En el nombre de Jesús. Padre. En el nombre de Jesús. Yo oro por estas vidas. Oro por estos hombres. Por estas mujeres que están aquí. Señor. Padre. En el nombre de Jesús. Toda maldición que han arrastrado hasta el día de hoy. Hay personas que han arrastrado maldiciones. Que han vivido. Señor. En el desierto. Han vivido. Señor amado. En la tragedia de sus vidas. Hoy se rompe. Hoy se va. Lo ha hecho fuera. Lo anulo ahora mismo. Se va ahora mismo. Toda maldición. En el nombre de Jesús. Y declaro. Aquí se levantó una generación. De hombres y mujeres. Diferentes. Hoy. Señor. Aquella persona. Que estaba oprimida. Ya no se llama oprimida. Hoy su nombre es cambiado. Porque ahora será. Bendecido. Ahora será. El victorioso. Ahora será. La persona. Que lucha. Que vence. Que está adelante. Hoy. Esa opresión se va. La maldición se va. Lo que estaba deteniendo. Tu bendición. Hoy se acaba. Hoy se detiene. Hoy lo resisto. Hoy lo he hecho fuera. La declaro. Sin poder. En el nombre de Jesús. Tenemos la victoria. En Cristo Jesús. Somos más que vencedores. En Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Son más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Número tres. ¿Qué más tuvo Jacob para enmendar sus errores? Un compromiso. Diga conmigo. Un compromiso. Dígalo fuerte. Un compromiso. Hermanos. En el Génesis capítulo 35. Que no lo vamos a leer. Dios le dice. La tierra en que estás. Betel. Esa te la voy a dar a ti. Y a toda tu descendencia. Te voy a dar todo eso para ti. Pero Jacob en todos sus saltos. Él ponía una piedra. Cuando se fue. Puso una piedra de cabecera. Bueno. Yo no la pondría. Pero. ¿Cómo se va a acostar uno como almohada de una piedra? ¿Verdad? Cuando iba huyendo de su suegro. Puso una piedra. Cuando se encontró con su hermano. Puso una piedra. En todos los saltos de su vida. Eso quiere decir que Dios tiene que estar presente en todos los saltos de tu vida. Todo lo que hagas. No lo hagas, hermano amado. Sin buscar la presencia de Dios. Hermanos amados. Porque muchas veces fracasamos. Porque no buscamos la presencia de Dios. Pero hoy, hermano amado. Jesucristo tiene que estar presente en todos los saltos de tu vida. En todo lo que hagas. En todo lo que emprendas. Porque separado de Él. ¿Qué pasa? Díelo conmigo. Separado de Él. Nada puedo hacer. Diga, diga. Nada puedo hacer. Diga en el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermanos amados? Tenemos que comprometernos. Nosotros podemos ser tibios. Dice la Biblia. Que el Señor dijo que a los tibios Él los vomitará de su boca. Y a veces, hermano, somos muy tibios. Estamos hoy sí, mañana. Somos estilo Julio Iglesias. ¿Verdad? A veces sí. Y a veces no. ¿Qué más dice la canción? A ver. Nadie sabe. Ahora nadie sabe. ¿Qué más dice la canción de Julio Iglesias? ¿No la sabe? ¿Sí se la sabe? ¿Qué más dice? No sabe. Ahora nadie sabe. Ahora nadie fue mundano. A veces sí, a veces no, hermano. Tenemos que comprometernos con Dios. No podemos estar, hermano, como que sí, como que no. Como que mañana, como que no. No, hermano. Usted debe agarrarse de Dios hasta que su bendición venga, hermano, amado. Y por supuesto que nunca lo va a soltar. Pero tiene que buscarlo con más ahínco, con más seguridad, hermano, amado. Para que usted vea el resultado de su bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Entonces, él hizo tres cosas. Número uno. Tuvo una visión. Número dos. Tuvo encuentro. Número tres. Tuvo un compromiso. Ahora, escúcheme. En el capítulo 37, hay una crisis en la vida de Jacob terrible. Dice la Biblia que sus hijos le trajeron la túnica de José. La empaparon en sangre. Mataron un cordero. La empaparon en sangre. Le dijo, mira, esa es la túnica de tu hijo. Porque lo odiaban. Y él, hermano, dijo, la túnica de mi hijo es José ha sido despedazado. Desde ahora en adelante voy a guardar luto. Escúcheme. Hay veces hay que guardar luto. Pero no luto toda la vida. Y una señora estaba orando aquí, llorando, pero amargamente. Yo me acerqué y le dije, ay, hermano, ¿qué le pasó? Y entonces ella me decía, se murió, se murió, se murió. Y yo dije, ¿pero quién se murió? Mi esposo. Y yo le dije, ay, qué pena. Que Dios me la bendiga, que Dios la fortalezca. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace 22 años. Hace 22 años. Y yo le dije, pero, hermano, ¿a cuánto tiempo perdió? ¿Sí o no? Porque es perder el tiempo, mía. Pasó una crisis en la vida de él. La muerte de José, supuesta, supuestamente. Él hubiera podido decir, pero, ¿qué pasó con José? No, yo, vamos a buscarlo. Vamos a formar un equipo. Vamos a buscarlo. A ver qué pasó. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Él dio por sentado de que José había muerto. Y se metió en la depresión. Muchas personas están deprimidas. Muchas personas, por la situación que viven, se deprimen. Y pueden sonreír por atrás, por adelante. Le pueden sonreír a todo el mundo, pero por dentro llevan la procesión, como dicen por ahí. Y cuando llevan a la casa, la depresión aflora. Hay desiertos que están pasando. Este hombre, la persona que se deprime, con lo primero que pelea es con el agua. No se baña. El deprimido es lo primero que dice, ahora no me baño, no me espiño, no me chechepillo. Ni chebaña, ni chepeña, ni chechepilla. Escúcheme. Y el hombre se echó allí en un rincón. Y imagino que todo el tiempo pasó ahí. Imagínese usted un viejito. Todo el tiempo. Y los viejitos esos que los da sueño por todo. No duermen en la noche, pero en el día. A mí me pasó a mí también, ya. No pasó a la noche, pero en el día. Imagínese un viejito todo ahí. Papá, vamos para la iglesia. Yo no voy para la iglesia. Papá, vamos al parque. Yo no voy para el parque. Papá, vamos en el centro. Yo no voy para el centro. Yo no voy para ninguna parte. Papá, vamos para Jardín Plaza. No, yo que voy para Jardín Plaza. Y se la pasó así todo el tiempo. Hermanos amados, cuando hay depresión, creemos que Dios nos ha dejado. Cuando estamos, hermanos, en depresión y opresión, creemos que Dios está lejos y que se ha ido de nosotros. Pero te quiero decir, hermano. La Biblia dice que aunque el justo, cuando el justo cae, Jehová lo levanta. Y él dijo, él no prometió que lo íbamos a sentir todos los días. Él lo que dijo fue, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, nunca has estado solo. Dios siempre está contigo. Dios siempre está para levantarte, para cuidarte. Seguramente en una de esas depresiones, hermano, ¿cuántas veces te habrás intentado, hasta habrás pensado, hermano, yo mejor me quito la vida? Porque cuando la persona está deprimida, lo primero que hace es pensar en quitarse la vida. Pero, hermano, y eso ocurrió ese tiempo, ¿verdad? Y un día, 22 años después, escuche. Usted lo puede leer ahí en Génesis. 22 años después le dijeron, José vive. Y él dijo, ay, yo que va, es pura mentira. Usted que va, después de 22 años, decime que José vive. ¿Quién ha dicho eso? No, es que ahí viene, ya viene. Mira, ahí viene con los camellos, viene con regalos, viene con cosas. Y dice la Biblia, vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto en Génesis, capítulo 37, versículo 25. Y salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y mire, mire lo que sigue. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Mire, ¿qué pasó allí? Entonces cuando él vio, ¿verdad? Que ya venían los carruajes y cosas, ¿verdad? Él dice que su espíritu revivió. Pero más adelante en el texto dice que lo segundo que él hizo después de eso fue ir al altar de Dios. Arregló el altar de nuevo. Tenía 22 años de no orar. Escúchame. 22 años de no orar. 22 años de seguramente echarle la culpa a Dios. 22 años, hermano amado, de estar refufuñando. Porque un viejito amargado lo que hace es refufuñar todos los días. ¿Verdad? Refufuñando. Ay, Dios me tiene castigado. Dios me tiene, seguramente porque yo engañé. Seguramente a mí me engañaron y me amiguitó a José. Y comienza uno a hacerse sus, ¿verdad? Sus componentes uno mismo. Yo te quiero decir, hermano. Ciertamente nosotros por los errores tenemos consecuencias. Pero Dios no es el castigador que estás pensando. Porque yo hiciste en el pasado una cosa, Dios te va a castigar ahora. No creo. Porque ya nuestros errores están crucificados en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Entonces no asocie, hermano, porque a veces asociamos una cosa con la otra. Seguramente me pasó esto porque Dios me está dando duro y me está castigando. Hermano, no es el Dios que nosotros predicamos. El Dios que está allí con el garrote listo para decirme, ¿se fuiste? Toma, mijo. No. Yo creo que si ya nosotros confesamos nuestros errores, el que confía en sus pecados, dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos creen en ese nombre de Jesús? Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Jacob, hermano, revivió en su espíritu y dice la Biblia, hermano, que se encontraron y Dios se le apareció a José y le dijo, mira, no temas ir a Egipto, porque allá en Egipto haré de ti una nación grande y José mismo cerrará tus ojos. Y él fue con confianza y se encontraron. Hermano amado, el hombre que cometió errores, que comenzó mal, terminó bien. Y así será tu vida en el nombre de Jesús. No importa cuántos errores hemos cometido. No importa cuántas situaciones hemos cometido en la vida. Yo lo único que te quiero decir, hermano amado, que si comenzaste bien, si comenzaste mal, yo creo que vas a terminar bien para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios te quiere levantar. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Yo no sé cuántos están pasando por desiertos hoy aquí, pero Dios quiere llenar ese desierto. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Levante su mano y diga conmigo, gracias, Señor. Señor, en esta hora dejo la amargura, diga se va de mi vida, que a pesar de los errores, yo tengo victoria, tengo la victoria, tengo la victoria en el nombre de Jesús. Yo declaro hoy que mi descendencia será bendita en esta tierra. En el nombre de Jesús, dejo atrás los errores de la vida y hoy me levanto para vivir en victoria, porque mis errores los he crucificado en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús, hoy me declaro bendecido, perdonado y declaro que mis errores y mis fracasos se van de mi vida, porque todavía hay oportunidad para mí. Dígalo fuerte, porque todavía hay oportunidad para mí, diga la unción de Dios está sobre mí, se va la amargura, fuera la opresión, se va la depresión, fuera en el nombre de Jesús. El desánimo se va, se va el desánimo. Hoy me levanto con una nueva oportunidad para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea Dios. Aquí estamos Señor. Señor, ciertamente hemos cometido errores, algunos han sido desastrosos para nuestras vidas, algunas decisiones que hemos tomado en la vida, Señor, no han sido las mejores. En algún momento hemos tenido consecuencias, pero Dios mío, Tú dices, Tu palabra, Señor, es fiel y Tu palabra dice que Tú, Señor, en la cruz de Calvario, Señor amado, toda hueste, toda cadena, toda opresión, toda depresión, ha sido dejada en la cruz de Calvario. Toda maldición ahora se va fuera en el nombre de Jesús, porque a veces hemos tenido maldiciones a causa de nuestros errores, pero hoy declaro en el nombre de Jesús, toda maldición ahora se va fuera en el nombre de Jesús. La declaro sin poder, sin autoridad, fuera en el nombre de Jesús. Levanta tus manitos, vamos, los que han pasado por desiertos. O presión, depresión, vamos hermano, es una lágrima sana. Tócalo, Espíritu Santo, vamos. Tócalo hoy, Espíritu Santo. Sana sus vidas. Arranca de ellos, Señor. Toda amargura. Hay personas amargadas. Hay personas dolidas. Hay personas en luto en el día de hoy. Perdieron algo, perdieron el varido, la mujer, la casa, el trabajo, la empresa. Cuántas cosas han perdido. Pero hoy, vamos, deja, 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 tú mismo, deja que el Espíritu Santo milite en tu corazón y tu alma. Tu vida. Ahora, dile, dile, arranca de tu vida, Señor, arranca de mí esa amargura. Arranca de mí el dolor. Llévate el luto. Llévate, Señor, toda la amargura. Llévate, Señor, toda la depresión que ha habido en mi vida. Todo el desierto que ha pasado a veces, Señor, me he sentido solo, sola. Vamos, dile. Levanta tu manito y dile. Me he sentido solo, me he sentido sola, Padre. He sentido que me has abandonado. He sentido que estoy solo. No he sentido tu presencia, Señor. A veces los días son largos. A veces los días son difíciles. A veces los días son complicados. A veces los días, Señor, que hay en mi vida, a veces son complicados y difíciles. Pero levanta tu manito y vamos, dile. Hoy me abandono en tus manos, Padre. Hoy me abandono en tus manos. Hay personas aquí, hermanos. Que han sufrido decepciones. Decepciones. Amorosas. De una pareja. Por casa de una pareja. Y eso te ha hecho. Llorar. Estás. Te sientes atado. Te sientes atada. Te sientes frustrado. Frustrada. Hay frustración del alma. Frustración. Hay frustración de muchas maneras. Pero bueno. Deja que Dios haga. Esa frustración hoy, Él te la quita. Él te arranca esa frustración de la vida. Crees que ha sido derrotado. Crees que ha fracasado. Pero no ha fracasado. Cometiste un error. Desaprovechaste una oportunidad de pronto. Vamos, hermano. Unos minutos más. Creo que necesitamos unos minutos más. Dios está tocando vidas aquí. Dios está tocando corazones. Dios está tocando vidas. Dios está tocando muchas vidas aquí hoy. Padre, en el nombre de Jesús. Él juzga las lágrimas de los ojos de ellos. Hay hombres, mujeres. Que lloran. Hay hombres y mujeres. Oh, que atraviesan el dolor. Que atraviesan. El momento del dolor. El momento. De la crisis. El momento de la opresión. De la depresión en sus vidas. Pero Padre. Tú estás aquí para sanar. Sánalo Dios. Sanda el corazón de ellos. Arranca ahora mismo la amargura. Se va la depresión. Fuera. En el nombre de Jesús. Te quiero decir, mi hermano, mi hermana. No estás solo. No estás sola. Aunque te sientas solo. Aunque te sientas sola. No estás solo ni sola. Dios está contigo. Dios está contigo. Vamos. Un minuto más. Manos arriba. Bátelas a Él. Órale a Él, hermano. Yo no podría hacer nada. Pero el Espíritu Santo está aquí hoy para ministrar tu corazón. Él está aquí para ministrar tu alma. Él está aquí para sacar de ti. Todo aquello, todo lo que está en tu Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Padre. Padre Dios. Dios, yo sé que tú has sanado vidas hoy. Dios, Señor, te has arrancado de muchas vidas la amargura. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, por las malas decisiones que tomamos a veces. Perdónanos, Señor, por las malas, las palabras que a veces hieren, las palabras que a veces golpean más que físicamente, Señor. A veces lanzamos palabras que hieren, palabras que ofenden, palabras que dañan, palabras que destruyen. Pero tú estás aquí hoy para sanar el corazón de ellos. Y digo que todo luto hoy se va en el nombre de Jesús. Si hay luto en tu alma, hoy se va en el nombre de Jesús. Todo luto hoy se va en el nombre de Jesús. No importa lo que haya pasado, Dios está contigo. No importa lo que haya pasado, Dios está contigo. No te ha dejado, no te ha abandonado, no te ha desamparado. Aunque te sientes solo, te sientas sola. Tú tienes que creer a la promesa que dice. Bendice y Él estará con nosotros todos los días, todos los días, todos los días y hasta el fin del mundo. Bendícelos, Padre. Levanta sus vidas. Gracias por este pueblo. Te aclaro que esta semana será una semana maravillosa. Será una semana bendita. Bendito, bendito, bendito. 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 Gracias.